En estos años hemos construido 12 hospitales, 11 para ser exactos, 11 nuevos y hemos incorporado el Hospital Militar de la Defensa Gómezulla para atender a los vecinos del municipio de Carabanchelli y de sus áreas de influencia. Es la mayor reforma sanitaria que ha hecho nunca nadie en ningún espacio, en ninguna región, en ningún país probablemente como la que hemos hecho en la Comunidad de Madrid. Este centro que hoy inauguramos supone cuadruplicar la superficie del centro que teníais, es decir, hemos pasado de 500 metros a más de 2.000, lo cual creo que es un cambio sustancial, no hay nada más que ver este centro para verlo, dispone de 14 consultas de medicina general, de pediatría, fisioterapia, enfermería, atención de las matronas y todas las salas de curas, todas estas cosas que nos ha explicado Juan y que sin duda alguna tienen solo un objetivo, dar la mayor y más completa atención primaria que podamos ofrecer a los vecinos de esta zona. Y ese esfuerzo que hemos hecho entre todos para que los pocos recursos que teníamos en estas épocas nos hayan permitido no solamente mantener la red que ya teníamos, sino hacerla más amplia, construir todos estos centros como el que hoy inauguramos, esos 12 hospitales, ampliar el número de profesionales sanitarios, todos los mejores equipamientos con una gran inversión que hemos hecho en estos años para que estén los últimos aparatos a disposición de los profesionales sanitarios, la hemos hecho precisamente pensando en el bienestar y en el interés general de todos los ciudadanos. ¡Gracias!